Formar parte del selecto grupo de miembros de la corona, permite acceder a lugares soñados y mantener contactos con personalidades muy destacadas. A lo largo de la historia, muchas estrellas se acercaron al palacio de Buckingham para conversar con diferentes personas vinculadas a la familia real y, en esta oportunidad, el príncipe William tuvo el honor de entablar diálogo con una de sus grandes ídolas. Es de público conocimiento que el heredero al trono es un aficionado de las películas de Hollywood. A partir de esto, en las últimas horas, el famoso tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes anhelos en compañía de su mujer. A través de una videollamada, el esposo de Kate Middleton se encontró con Emma Stone, una reconocida actriz y cantante estadounidense, en el marco del estreno de Cruella, el nuevo largometraje que está próximo a lanzarse en Disney. En esta producción, la pareja tuvo un rol protagónico. En una de las escenas de la película, se la puede observar al artista conducir a altas velocidades por los sectores aledaños al palacio de Buckingham, por lo que es detenida por William y es obligada a dar explicaciones respecto a esta manera tan temeraria de comportarse en el espacio público. En la actualidad, el heredero al trono vive momentos de ensueño. No obstante, no fue todo alegría en su vida. En una de las últimas entrevistas que brindó, el inglés se refirió al trágico fallecimiento de Lady Di y reveló por primera vez su reacción al enterarse de la noticia de esta partida. De acuerdo a su testimonio, el príncipe William se encontraba en Escocia y, al ser notificado, quedó paralizado. Lo único que pudo hacer es refugiarse en la pequeña iglesia Kratikik, en donde decidió pasar en soledad estas horas de dolor. Con el correr del tiempo, el sufrimiento se detuvo y hoy mantiene guardado en su memoria los mejores momentos al lado de Diana.